ENFERMO METAL Seguimos en Enfermo Metal Radio en esta mesa negra número 542 y vamos a hacer una presentación más que especial de un disco que acaba de salir hace muy poquitos días y ya de a poco están saliendo todos los tracks oficialmente en las redes Hablamos de la placa El Viaje Infinito que es el nuevo disco solista del señor Marcelo Yalco en mi humilde opinión, uno de los mejores bajistas de la República Argentina y de Latinoamérica, por qué no, que siempre estuvo bien al palo con el mejor rock progresivo y el heavy metal Él es nativo de esta misma zona sur del Gran Buenos Aires de los pagos de Temperley y Aledaños y ya hace muchísimos años estaba sentado en Villa Gesell en la provincia de Buenos Aires en la costa argentina para ser más preciso así que si bien han sonado canciones muchas veces acá de toda la carrera de Marcelo Yalco lo último que habíamos presentado así formalmente había sido Nevada Mortal si no me falla la memoria y eso fue antes de la pandemia así que es un honor presentar placas como esta ya estamos escuchando de fondo ahí la música que integra bueno, de hecho el track 1 de este discazo que se llama El Viaje Infinito y titula La Placa hay muchas cosas para destacar y bueno, la principal podría ser algo grosísimo y difícil que es un disco de metal de rock progresivo y muchas hierbas porque tiene tango también sin guitarras esto está íntegramente grabado con batería de teclados, muy buenas participaciones y arreglos de teclado de todo tipo como los colchones que están sonando ahí amenizando de fondo y bueno, desde ya la destreza bajística de Marcelo que es el leitmotiv de toda la placa hay músicos invitados por supuesto, tenemos en la mayoría de las canciones en batería está Freddy Z Freddy de Z que también fue el encargado del mix y el mastering pero también por ejemplo tenemos a Mariano Godoy que participa con Bandoneon en el tema 3 de la placa que es Power Tango también está Flor Jaco en los coros de La Isla de los Milagros que es uno de los ítems más climáticos más tranquilos del disco también Mariano Calarota participa en Cyber Funk en la batería que bueno, es un músico que ha pasado Mariano por bandas como Humanimal de Power Metal de Frater más Dead Melódico Climatic Terra también del mismo palo Tormentor bueno, músico de una pericia tremenda ahí participando en este disco hablando de grandes bateros también está Fabián Spataro en la canción completa que vamos a escuchar ahora que se llama Línea Plana que es en mi opinión una de las mejores de todo el disco y qué decir de Fabián Spataro también acá un ícono de la zona sur del Gran Buenos Aires el primer baterista de Hermética que ahora está hace rato tocando en su banda solistas Spataro, a puro heavy metal argento y que bueno, ha participado junto a Marcelo en formaciones como la segunda de Damnation que gestó el gran EP Oscura Dimensión esto ya hablamos a inicios de este nuevo milenio también otro invitado en batería Juan Martín Airevedian en la canción Corazón del Robot y Diego Kripa otro baterista para cerrar la placa con la canción el tema instrumental desde ya Liberación ahí está Freddy de Zeta el baterista participando en coros así que una placa más que recomendable en breve la van a conseguir en Spotify pero a principio de noviembre les puedo decir que está 100% conseguible en YouTube y también cuando esté a disposición en físico no duden en conseguir este gran material que se suma a la frondosa y extensa discografía de Marcelo Yaco que como decía empezó su carrera acá en la zona sur del Gran Buenos Aires bueno, estaba tocando hace muchísimo tiempo desde mediados de los ochentas participando con un montón de bandas del rock más pesado y el mejor heavy metal y ya a fines de los noventas antes de que se termine el milenio ya había irrumpido en la escena con Damnation grabando un discazo debut del mejor Power Progresivo después LP mencionado Oscura Dimensión y después por cuestiones legales hubo necesario un cambio de nombre trasladándose a Océano de Sangre que dejó un discazo llamado hasta el final y desde ahí una sucesión de colaboraciones varias con músicos de todo el palo de la música nacional excediendo incluso el heavy metal y bueno, los discos solistas entre los cuales destaco por ejemplo el mencionado Nevada Mortal que es una obra conceptual basada en la clásica novela gráfica de cómic El Eternauta así que puños arriba por este gran disco que acaba de salir ya estamos por escuchar el tema completo pero ahí justo empieza a sonar de fondo el tema 2 de la placa que se llama Mr. Harris que voy después a investigar pero creo que es la primer canción de la escena argentina dedicada e inspirada íntegramente en Steve Harris el histórico bajista de Iron Maiden uno de los músicos más importantes de la historia de la música y bueno, qué decir gran influencia de Marcelo Yaco así que mando un saludo a él particularmente y a todos los músicos implicados por este esfuerzo chequen en las redes y consigan este material cuando puedan la placa se llama El viaje infinito y empieza a sonar acá en Enfermo Metal con la canción Línea Plana Seguimos en Enfermo Metal a pleno en esta misa negra número 542 de la décimo cuarta temporada en curso recién se iba la presentación del disco de Marcelo Yaco El viaje infinito disponible en YouTube este grosso, grosísimo material de uno de los mejores bajistas del país el Steve Harris argentino ¡Suscríbete al canal!